El uno le dijo al dos Que le preguntara al tres Porque siempre está al revés Y le da la espalda al cuatro El cinco lo mira al seis El seis lo busca al siete El ocho extraña al nueve Mientras todos contamos hasta diez Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Todos los números bailando Pero los vamos ordenando Porque los tenemos Tendremos que aprender El uno le dijo al dos Que le preguntara al tres Porque siempre está al revés Y le da la espalda al cuatro El cinco lo mira al seis El seis lo busca al siete El ocho extraña al nueve Mientras todos contamos hasta diez Diez Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Todos los números bailando Pero los vamos ordenando Porque los tenemos que aprender Que te aprender Y le da la espalda al cuatro Chau Cuatro Gracias por ver el video.